El 9 de octubre de 1924 se fundó el Comité Olímpico Peruano y en consecuencia hoy día cumplimos 94 años de esta organización, de esta asociación que a través de los años ha participado activamente en el deporte nacional. Hoy día estamos aquí en Buenos Aires, estamos acá comprometidos con 16 deportistas y que compiten en diferentes deportes. Muy orgullosos hoy día de presidir el Comité Olímpico Peruano, cuya situación no ha cambiado sustancialmente respecto de cómo encontramos la situación, pero no es un día de celebración, no es un día para derrotismo, no es un día para hablar de las cosas malas, al contrario, es un día para hablar de esperanzas, de futuro, de saber y de transmitir que vamos a encontrar soluciones a los problemas del Comité Olímpico Peruano con la ayuda del Comité Olímpico Internacional que está comprometida, con la ayuda de Pan & Sport, ayuda que está comprometida, y espero también con la ayuda del gobierno del Perú. Un mensaje al ministro de Educación, al señor Alfaro, para reunirnos, para hablar sobre la situación del Comité Olímpico Peruano, para encontrarle también la parte que le corresponde, porque le corresponde al gobierno del Perú, a través del IPD, ayudar al Comité Olímpico Peruano. No queremos llegar a la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, es un estado de crisis, queremos llegar como llega el Copal, como llega Pan & Sport, no con sus presupuestos, no cada uno haciendo las cosas que debe hacer, y lo que debe ser es que el Comité Olímpico Peruano llegue también en debida forma, eso toca y corresponde, y vamos a luchar para ello, somos deportistas, luchamos fuertemente para que el Comité Olímpico Peruano retome el lugar que le corresponde, y así debe ser. En estos 94 años que nos encuentran presidiendo este Comité Olímpico, quiero mandar un mensaje de esperanza a los deportistas, un mensaje en que las cosas las estamos haciendo bien, con muchas ganas de restituir, de restituir al Comité Olímpico Peruano, el sitial que le corresponde. Así que, mi mensaje a todos los deportistas, un fuerte abrazo para ellos, es un día de celebración, estamos con toda la fuerza, estamos con todo el ímpetu, estamos con toda la esperanza de que nuestro país, de que nuestros deportistas hagan una buena participación, que es a donde debemos apuntar, a que nuestros deportistas participen bien, en debida forma, dejando en alto sobre todo el nombre de nuestro querido país.